Hola, ¿qué tal? Yo soy el amigo de WinterLive y más con un poco más de Darksiders War Edition, el último que se lleva en masterizado y pues vamos a abrir, vamos a ver qué les ofrece. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Ah! Ahora estamos tú y yo. ¡Ah! 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 ¿Quién sabe por qué no apareció el acción de ejecutar? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A fuerza! Ok, creo que fue mala idea. A ver, ¿sabes? Casual hasta que las derrotas te dejan pasar. No fue mala idea. Ahora, lo único que no recuerdo es... Ah, ya. Sí, por aquí era donde hice la vela. Me tengo que regresar de nuevo todo. Ahí está. Y de ahí me va a enviar a esta del azul. Que es donde estaba el ojo. Y de ahí tengo que volver a pasar todo otra vez el camino. Y de ahí ya tendría que enviar a la tercera espada. Y no sé si lo que me abre es un puente o qué onda, pero ya es la tercera espada que vamos a colocar. Y ha sido bastante interesante este nivel. Y todavía falta el jefe porque no lo hemos enfrentado. Lo que pasa es normal. Ya vamos. A mi lo que me molesta es todo eso, sabes que lo que me pasa de esto que puedes y ahora hacer esto, y cuando se ocultan un tiempo. Ahora que tenemos esto, creo que podríamos intentar hacer otra cosa. ¿Dónde estaban los frutos? Ah, mira aquí estaba el fruto. Sí, ya me acordé, ya me acordé. Me acordé que intenté pasar por esa puerta, pero siempre que intentaba pasar me comía esto, pensé que era por la cuestión de los frutos. Y ahora ya podemos ver qué hay. Puede ser que se enflemente hacia un cofre o hacia un cristal. Una parte de la armadura abismal forjada por sangre, consigue 10 partes completadas. Ah, la armadura abismal. Sí, qué recuerdos. De hecho, lo más recomendable tenerla cuando vas a enfrentar al jefe final. Almas. No quiero de ira, aumenta tu ira al máximo. Ahora ya son 3. Y todavía me las puse al máximo. Bastante buenas. Ya me restauró todo lo que ya había gastado en la que se le ira. Lo mismo pasa cuando tú agarras un fruto. Evidad. Angie nos hace haber gastado. Carajo. Lo olvidé por completo a ese tipo. Me dice que de aquí a acá hay otro. No recuerdo haber ido a esa puerta. Bueno, vamos a recordar algunas cosas. Ok, ya aquí era para hacer explotar la puerta. Yo estoy bastante débil. O sea que fácilmente me ejecutan. De aquí a acá, de aquí. Me acuerdo que tiramos esta pieza. Ya me acuerdo que hay lugares donde me faltan que no pude abrir por cuestiones de tiempo. De que tenían... Tenía... Aquí no era. Y me acuerdo que aquí iba acá arriba. Subía. Es que estoy recordando algo. Había lugares así que no podía pasar por la misma razón. Creo que aquí me voy a la principal. Ajá. Que era esta de lava. Y aquí... O sea, yo se me sorprende en regresarme. Pero... Tuchero de nuevo. Aquí creo que era el problema. Tendría aquí. Sí, mira. Era ese que está tapado. No sabía cómo llegar. Y no hay ni siquiera una señal de granada de algún tipo. No recuerdo de eso. No recuerdo de eso. No había nada. No había nada. Sí, ya acordé. Esa era la parte que yo tenía duda. Pero... ¿Cómo pasó? No había nada. No había nada. Sí, no había ni siquiera granada de eso. Sí, no había ni siquiera granada de eso. La otra puerta tenía. La otra puerta tenía una de explosivos. Pues creo que... No sé. ¿Qué sería esa? Me gustaría ser franco y decirle. No, pues se abre de esta manera. Pero... Solo que arriba nos hayamos encontrado una de esas Pero algo poco probable Voy a poner pausa En lo que yo investigo Y te regreso Listo, resulta que si tiene una bomba Solo tienes que pegarle con el shuriken Entonces dije, ay no manches Pero bueno, resulta que si era eso Yo pensé que no Y nos van a dar algo Algo tiene que cofre Una baratija demoniaca que revela el mapa La ubicación de todos los cofres cercanos No jodas Me faltó una aquí Después lo consigo, sabes Y ya igual de todas maneras te deja volver después Yo dije, ay no jodas No es tanto para nada Vámonos Está en la entrada principal No, no, por aquí Esta era la otra puerta, ¿cierto? ¿Esta es cierto? Colocamos la espada En fin Vamos Vamos con la misión principal Ya es hora Estoy seguro que va a haber jefe y esricas seguro que me van a matar Porque así es esto Estoy diciendo Ya no te puedes regresar Y yo así de Jejejejejej Ayuda Jejejejej Pero bueno Mínimo que te dejen parte comida o algo chido, ¿no? No me acuerdo cómo intentó mi hermano no a este jefe. Que sí es jefe, pero no recuerdo cómo. ¿Y dices que el consejo ha convertido a los jinetes en vulgares asesinos? Es que Samael ha comprado tu lealtad. Porque si tú estás en venta, jinetes, quizá podamos hablar de negocios. No te gustarán mis condiciones. Esto no va a acabar bien para ti, jinete. ¡Gracias! 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 Deviste haber considerado mi oferta. Es una pena. De hecho su trampa. Bueno, al menos me han estado en toda la vida. Debiste haber considerado mi oferta. Es una pena. ¿Qué carajo? Por si no puedo. No sé por qué no me dejó. No sé qué pasó ahí. Pero esto sí va a tardar un poco. Esto no va a acabar bien para ti, jinete. ¿Qué carajo? Tengo que oro de eso. ¡Gracias! 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 Esto no va a acabar bien para ti, jinete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!